Mueve no, está quitando un lugar Sí, cierto Hola a todos, ya regresamos ¿Lo pusiste en vivo? Sí, nomás que no sé cómo Es que nunca me deja ver los comentarios aquí y tienes que enseñármelos acá ¿Tampoco sí estás ahí en vivo? Sí, a ver hay muchos Oye, lo veo, lo vi en la Así Ah, sí Mira allá ¿Sí? ¿No? ¿Tienes esta cosa aquí por ti? Ah, pues es que nunca lo he visto ¿Qué estás haciendo ahí atrás? Me estoy cuidando a Jesús ¡Wow! Yo me puedo acercar un poquito más Tengo bastante calor Hola, ¿cómo están todos? Pues aquí estamos Acabamos de llevar a Yakseni a la escuela y les estaba diciendo en el otro video nomás que se cortó Este, se nos fue la señal La llevamos a la... Y estamos tratando de hacer este video a escondidas de Yakseni Y tratándola antes Y se va a hacer que nos va a ver No, pues no se vale que nos esté mirando Porque andamos haciendo ciertas cosas que, pues no queremos que ella se dé cuenta Entonces Pues esta es la manera, ¿no? De tratar de hacer algo Son detallitos que vamos a hacer ese día Entonces tenemos que hacerlos A solas Ya los vas a ver como quiera ella No, hace rato Ay, se me olvidó decirte Hace rato Este, me llegó un email De una persona que Que sigue Los sigue a ellos Y me dijo que Bien bonita la carta Escribió bien bonito Que sí, por favor Este Que ella quería ir a la quinceañera Y este Que los Los sigue desde Que estaban chiquitos Pero escribió una carta Bien bonita Bien bonita Y se me hizo como muy sweet Y yo dije Tenemos que Bueno, lo que pasa Lo que pasa Que Mire Muchos Deben de entender Deben de tratar de entender Mucha gente Que nosotros estamos invitando Por ejemplo Me habló una persona La otro día Y me dijo Que había invitado Ciertas personas De hecho No es así Así no debe de ser Pero yo le dije Bueno Si me deja saber Quien son Entonces está bien Pero no me dijo A veces Por una sola persona Puede Puede echarse Perder un evento Una fiesta Entonces Nosotros tenemos Que ir sabiendo Quien es Quien va a estar entrando Las invitaciones Que nosotros dimos Ya Ya sabemos A quien se las estamos dando Entonces Quien va a entrar Sabemos quien va a ser O sea Si yo di una A Juan A Pedro Y a Pablo Yo ya sé A quien se las di Ya apuntamos A quien se las dimos Este Como Por ejemplo Lo estamos haciendo Eso por 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 más Seguridad Más tranquilidad Más Más de todo Cuando nosotros Nos casamos Hicimos lo mismo Y salió bien bonito No tuvimos Un gentillal Pero fue la gente Que invitamos Y toda la gente Que iba saliendo De la fiesta Esa ocasión Nos felicitaba Que habían bailado mucho Que se habían divertido mucho Porque no hubo Porque no hubo Ni un problema Gracias a Dios De hecho La gente de San Luis Diré que somos O son Somos O son Muy peleoneros Les encanta El pleito Cuando hacen fiesta Hi Margaret García Entonces Para eso se juntan Para pelear Pero Es que tú conoces A muchas personas Pero yo voy a invitar A esa gente también Pero les voy a asignar A un policía Y Y alguien que los cuide Ahí también No se crean No bueno Uno Uno pues se da cuenta ¿Verdad? Pero Pues yo creo que a veces Recientemente Me acabo de dar cuenta De un muchacho Que hizo una fiesta Y Y se la pararon ¿Verdad? Por Por algo Que pasó Entonces Eso es nosotros Lo más Lo que queremos Prevenir Y Este Pues Ya falta solamente ¿Qué? ¿Tres días? Sí, primeramente Días Ya es el sábado Les vamos a Sí, oye Ya Tengo tantas cosas Que Que traigo en mi mente Y todo es porque Nos Quedamos en México Un mes Entonces Así que no tuvimos El suficiente tiempo Como para Hacer detallitos Así como Para la quinceañera Como recuerditos Y todo eso Lo que se hace Porque pues Nos la pasamos De vacaciones Por allá Y bueno No tantas vacaciones Porque pues también Los luceros Este Grabaron allá También Este Un Unas Las canciones Que les estamos subiendo allí Este A mí me encantaron Se mira como que A ustedes también Porque Este He estado mirando allí Pero vamos Pero vamos mejorando Y quitando muchas cosas Es lo bien importante Que a pesar del poquito tiempo Que tenemos Que tuvimos todo junto Se han acomodado Muchas cosas Porque Nosotros estábamos Preocupados Por qué íbamos a hacer El día Viernes Por alguien Que va a llegar Con nosotros O qué íbamos a hacer El día después O cómo le íbamos a hacer Si llegábamos temprano Al salón O cómo le íbamos a hacer Después Aquello de las once O doce de la noche En el salón Si a Si alguien le daba hambre O qué sé yo Preocupados por llevar Por traer Por todo eso Pero Yo creo que nomás Hace falta relajarnos Y pensar De que todo va a salir bien Y de que Pues Pues la gente No necesariamente va Va y come Muchos no van a la comida Muchos nomás van al baile Entonces Yo creo que a nosotros Se nos va a hacer Chiquito Todo el momento El tiempo Porque Los grupos que van a tocar Está Todo Bien junto Por ejemplo Desde las Cuatro de la tarde Ya va a estar tocando Las cuatro Va a estar tocando El mariachi Ya De ahí para adelante Todo va a estar Bien Juntito Los grupos Tienen que Tocar De ahí para adelante Hasta las dos De la mañana Y el tiempo Que se vaya perdiendo Es el tiempo Que O sea Que Pues se va a ir perdiendo Enca El tiempo Que se vaya perdiendo Se va a ir perdiendo El tiempo Que se vaya perdiendo es el tiempo que se va a ir perdiendo bueno, no, lo que pasa es fiesta de rancho sin pleito no está buena saludos, José Raúl Maldonado José Raúl Maldonado exactamente iba a decir una palabra yo hace rato que un muchacho dijo fíjese lo que dijo el muchacho dijo que su familiar había hecho una fiesta y después andaba bien preocupado su familiar, ay ellos se andan peleando me van a echar, y dijo que le dijo le dijo, no te oíte es una fiesta sin chingazos, no es fiesta dijo así pues, que cree el papá de él era una persona así creída, valiente así como lo que acaba de decir usted usted nomás lo dijo yo creo por por verdad por cotorreo pero su papá si era ay que una fiesta sin chingazos, no es fiesta y allá lo vi en México todo viejito todo indefenso todo cuando en aquellos tiempos era un señor que le encantaba el pleito pues es que lo malo es que a uno yo no soy peleonero yo era peleonero antes a mí me encantaba el pleito también pero ya no porque ya estoy viejo por mis hijos no me gusta andarlos preocupando este no me gusta andar con esos con esos mitotes de de pleitos la gente a veces lo mira a uno y piensa que que uno no es de de eso ay que yo soy más bueno que tú yo soy más chingón que tú a lo ven a uno pero eso no es uno también tiene lo suyo dice y dice y ya yo soy de San Luis pero yo no soy peleonero no más con mi señora o sea yo no soy de San Nicolás Talentino sabe yo ya no soy peleonero ni con mi señora porque lo vamos a enojar los luceros no bueno es que esa es esa es la idea yo yo conozco mucha gente de San Luis que puedo invitar con uno que con uno que invite trae diez dos personas que invite van a traer veinte pero pero la verdad uno está tratando de invitar a quien a quien se la va a pasar uno a gusto pero es que lo que pasa que si invita a uno a ciertas personas que dice ellas son bien peleoneras el problema que va a suceder ahí va a ser que yo tengo amistades muy como se dice muy respetuosas muy buenas personas que no les encanta ese rollo de pleito pues no más me las van a incomodar ese es el problema entonces mejor pues escoger o sea las personas y tratar de hacer algo bonito para todos para todos y al final para que Yaxeni se sienta bien feliz y sea un un día inolvidable claro que si se pelean va a ser un día inolvidable pero no eso no va a pasar dice aún están en México no no en México ya no ya duramos un mes allá gracias a Dios pero no saludos señora Tere nos vemos el sábado primeramente Dios y dice bueno entonces por eso estamos haciendo este video acá acá este en la camioneta este no es no hemos llegado ni a la casa porque hay unas cositas que que estamos este acá planeando nosotros hay un detallito que quiero hacerle Yaxeni que no he recibido respuesta ya tengo desde lunes esperando y y me urge me urge saberlo porque yo tengo que saber lo mínimo mañana este y así fue como yo batallé por el tercer grupo que va a venir de que yo estaba buscando 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 y y no no quedaba lo que yo quería y eso era eso es una sorpresa y gracias a Dios este lo pude contratar bien fácil sin ningún pendiente sin ningún problema y espero que sea sorpresa no Yaxeni no creo que que o sea puede saber que hay otro grupo pero no creo que sepa quien es entonces saludos a tu compadre que te está mirando Luis Rocha a tu compadre entonces el sábado mi compadre es de San Luis pero es bien tranquilo de hecho los luceros tocaron en su boda en su boda que hace cuánto como 20 años que se casó compadre no ah si si cierto hace como 20 años si ah pero no se preocupen no compadre no se crea usted no hace como 20 años que se casó hace que como como dos no bueno los luceros tocaron en la boda de mi compadre Luis Rocha de allá del donde Capulín de Capulín si este que por cierto acaba de andar echando baile mi compadre si dice que triste es ir a pelear y de paso amargarle a la fiesta a alguien que hizo gastos e invitó de buena fe a sus amistades creo que no es bueno saludos desde ciudad de Obregón si no que bueno que si lo entiende de hecho este cuando yo estaba cuando nosotros estábamos sin hijos íbamos a fiestas a muchas fiestas nos invitaban mucho a nosotros nos encantaba el baile bastante nos encantaba todavía nos gusta pero ya no tenemos el tanto el suficiente tiempo como para andar bailando pero pero casi siempre casi siempre había pleitos una ocasión nosotros estuvimos en una fiesta eran amigos los señores ya no son no ya no son este se pelearon bien feo bien feo todos feo en la forma que espantaron a la familia a los niños a los niños de ellos nosotros no teníamos pero fue feo y triste porque pobres después terminaron todos peleados los familiares unos con los otros porque pues todo por no controlar el vino nomás por el vino que se creen mucho para tomar y después ya no pueden ya no la hacen con los tequilas en la cabeza entonces ese es el problema yo lo que digo es cuando una persona quiere pelear porque no se pelean buenos y sanos porque solamente con el alcohol en la cabeza este pero bueno ese no va a ser el punto de nosotros ya está todo bajo control primeramente Dios y va a salir bien bonito porque Dios está con nosotros este dice nos gustaría hacer parte de este día aunque sea a distancia les vamos a hacer un live por ahí primeramente Dios también ojalá que jale bien el internet sabe que alguien nos estaba diciendo que van a ir por lo menos a estar afuera nosotros preguntamos en el salón dicen que a lo mejor y si que a lo mejor y si los dejan de perder estar afuera no pues si hubiera sabido entonces hubiéramos puesto una pantalla afuera para que los vieran de afuera pero no el tiempo está muy feo por eso es que no lo hicimos al aire libre en un corral de jarepeo porque el tiempo la noche está muy frío para las familias está muy frío en la noche por eso pues adentro no va a calar el frío pero este afuera si eh ¿quiere lo que decías? ah si que si lo íbamos a poner live mucha gente está preguntando pero van a poner los live nosotros yo creo que si eh no queremos como se dice ofender a las personas como algo así pero no queremos que graben en vivo ah la señora no me ha visto ¿o qué? ¿neta? ¿neta? si ya le iba a pitar ah no queremos que graben en vivo los que van a ir porque no es eh porque esto es un poco privado no es o sea o sea en vivo no en vivo no entonces si grabamos en vivo a lo mejor va a ser nosotros eh para que ustedes vean para ustedes para que para que lo miren ustedes pero no otra gente de los que invitamos no entonces este porque hay familia y se pueden aparecer allí y no 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 queremos problemas que no yo nomás voy a grabar a Jackson y a Ricardo no 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 o a lo mejor voy a andar llorando yo como el día que hicimos la canción de de ¿cómo? sigue siendo mi niña ándale ese día que hicimos la canción de sigue siendo mi niña yo ya tenía mucho tiempo que no me pasaba eso bastante tiempo eh sabíamos que le íbamos a grabar ese día pero es más es más ese día que grabamos la canción sigue siendo mi niña como nos iban a hacer un video a mi esposa me dijo y Jackson me pidieron por favor que me arreglara bien que me pusiera la tejana y que me fuera a hacer la ceja y no sé qué que me fuera a arreglar bien arreglado no no mis cejas están muy grandes eh que me fuera bien arreglado porque se iba a hacer el video pero yo no quise porque no dije nomás con que se haga el video así está bien hombre así así como ando y no hombre desde que empezamos a hacer el video estaba llorando desde que empezamos a hacer el video estaba llorando y y lo que hacía con Jackson era que no nos mirábamos mucho la cara porque nos daba vergüenza los dos y nos poníamos a llorar los dos eh es que es que no sé qué no sé qué fue eh yo a Jackson le estaba ahí componiendo una canción que yo quería grabársela para sus 15 años pero no quedó no quedó terminada la canción porque faltaba la música y tenían que meterle la música a ellos y la idea era que yo no le tenía yo no le quería decir de la canción yo tenía que pagarle a alguien más para que me hiciera la música y luego ir a grabarla y la única persona que yo creía o que le podía tener confianza que me grabara pues nosotros estábamos en México y y él está aquí en Estados Unidos entonces no se pudo y dijimos bueno vamos a grabar esta sigue siendo mi niña pero nunca pensé que al al como se dice al al interactuar con Jackson y cantando esa canción me iba a dar tanto sentimiento porque se juntó como los sentimientos encontrados de cuando ella era a mi niña cuando estaba chiquita a todas las veces que yo la he regañado este que a veces me he portado mal con ella como papá porque si se porta uno mal como papá no uno no va a decir que no que uno no trata mal a los hijos si los trata mal pero uno siempre los trata mal en la manera para que se eduquen para que sean mejor que nosotros esa es entonces a mi mente venía sentimientos encontrados de cuantos momentos bonitos hemos vivido de cuantos momentos tristes como por ejemplo una vez que fuimos a California a tocar que se bajaron ellos llorando del escenario por algo que nos pasó fue muy triste fue bien triste esa ocasión esa ocasión mi esposa lloró todos lloraron todos lloraron menos yo yo me aguanté mucho lo que pude pero ese sentimiento se me clavó en mi corazón y nunca lo he sacado ese sentimiento está allí como muy doloroso y cuando yo cuando haz de cuenta que me han pasado cosas muy tristes con ellos en la música que cuando veo un triunfo de ellos este en un disco que se graba en algo bueno que nos pasa que es como si yo le pongo vaporú a la herida a lo que yo o sea como que digo vale la pena cuando yo los he visto en un escenario grande tocar es cuando yo digo vale la pena lo que se ha sufrido una ocasión este miré a alguien que tenía unos acordeones muy bonitos y yo dije wow dije me dio sentimiento la verdad me dio sentimiento y se me salieron las lágrimas porque dije ojalá que algún día yo le pueda comprar un acordeón de esos y ahora gracias a Dios Yaxeni tiene varios acordeones son puras bendiciones de Dios puras bendiciones de que la Virgen de Guadalupe nos 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 cuida mucho nos cubre con su manto siempre para andar en donde hemos andado los lugares que hemos andado también es fácil andar así ves como cuando tocaban más así que andábamos como en la noche o salíamos de los lugares en la noche pues solo la bendición de Dios si que eran lugares hemos entrado a lugares que han tocado que cuando uno entra está bien padre bien bonito pero cuando uno sale están bien solos están bien lo bueno es que siempre siempre traemos a alguien que nos cuida y entonces eso es lo importante que de perdido nunca estamos solos pero pero entonces todos esos sentimientos en una cosa en una canción estaban encontrados de hecho grabaron dos canciones dos si dicen que ah mira por cierto eso que estás hablando dice yo donde está por aquí estaba a ver dice cuantas canciones propias ya escribieron y las cantan propias canciones propias llevamos escritas que ellos han grabado como ocho que yo he escrito hay otras que se están escribiendo que no se han dejado como dijera hay una por ejemplo que grabé yo y otra que grabó Ricardo es la misma canción una la grabamos los dos porque esa canción si yo quisiera promocionarla como en la televisión pero yo creo que en Ricardo no está preparado todavía para esa canción porque habla de un desamor aunque él ya casi está en la adolescencia pero pero no creo que él todavía esté listo para esa canción está bien bonita está bien bonita la canción y más porque fue la que si grabaron la que él escribió porque Ricardo ya escribió una canción y a mí me encantó le quedó bien bonita a mí ya me anda bueno esa bueno esa que Ricardo escribió está bonita esa sí le queda mucho porque habla de su escuela de algo así este pero no como dijera para esa pregunta de que si ya grabaron canciones propias a veces no es nomás de estar grabando canciones inéditas y tenerlas ahí guardadas a veces hay que grabarlas y y sacarlas o sea moverlas pero ahorita ahorita en este tiempo no se puede porque nosotros por ejemplo habíamos pensado no trabajar en todo el año que este que ya pasó y este año que entró pues todavía estamos en eso yo de hecho iba a empezar a hacer unas presentaciones pues quedé como que ya quedé que vamos a hacer unas presentaciones despuésito de la quinceañera unos eventos aquí empezar aquí y en y en en atlanta este en chicago teníamos otra pero todavía no sé porque lo que está pasando todavía de la pandemia todavía no se compone bien la verdad yo considero que debemos todavía de usar máscaras muchas veces nosotros no la traemos porque miren a veces cuando la traemos en la cámara dicen que se la quiten de la para que verte para mirarte ay que ya ni la cara quiere enseñar o a veces no la traemos y ponte la máscara entonces en realidad yo creo que debemos mejor de usarla y para más seguridad de muchas cosas este pues por la misma razón entonces no sabemos si vamos a empezar presentaciones este año o hasta el otro ya todos los grupos están trabajando pero por la mayoría de los grupos es como dijera pues es puro puro cerveza puro adulto puro y los luceros lo que pasa es que nosotros si vamos a fiestas así donde o sea una boda una quinceañera o un baile así se hace con cerveza y todo pero la diferencia es que a los luceros pues la gente los quiere abrazar quiere sacarse foto usualmente luego los quiere agarrar a besos y pues es lo que uno está tratando de evitar ahorita por esto por esto verdad entonces no sabemos todavía que va a pasar ahí a lo mejor todavía tenemos que esperar pero pero como quiera ahorita disfrutar mucho lo de la quinceañera decía una señora nomás que ya se pasaron muchos decía una señora que si ya recibimos el regalo este que nos mandaron un regalo por el correo pero no hemos ido al correo de hecho te dije hace ratito vamos vamos a ver a checar el correo porque mandaron unas cosas y no no hemos tenido si te escuchó si no hemos tenido chance de ir no ha habido chance de ir al correo para ver si ya se recibió lo que mandó señora no sé cómo se llama este pero vamos a ir a checar eso y le dejamos a ver este muchísimas gracias por sus bendiciones que nos están mandando también dice dios los bendiga a sus hijos hermosos que yo los sigo desde cuando chiquitos es un orgullo que sean los luceros de río verde dice felicitas jiménez muchas gracias señora creo que sí es una señora este pues que dios la bendiga a usted también eso es lo que uno que anda en la calle siempre es lo que más necesita bendiciones si si se necesita bastante bastante este parece parece este todo difícil o fácil pero tiene su chiste igual quién es no pero tiene su chiste lo que pasa nomás que hay que aprenderle a disfrutar a lo que uno hace y eso es lo que estamos apenas pues será aprendiendo o tratando de vivir el día a día como por ejemplo ahorita que anda uno desde que se levanta una cosa y otra y otra y otra y otra porque son bastantes cosas que hay que tener listas para el día de la quinceañera pero hasta de eso hay que disfrutar hasta de eso hay que pues sí porque nada más se vive una vez y bueno dios nos da licencia de vivirlo con Aileen verdad también pero como o sea pues pues nomás tenemos dos hijas sí porque como ayer hay que disfrutar todo todo hasta la preocupación que uno sienta que porque ay que porque las flores no llegan o que porque esto pues hay que mirarlo de lado como ayer ya se acostó un rato porque le dolía la cabeza andaba estresada nerviosa no sé y luego al ratito se levantó y ya estaba haciendo los arreglos acomodándolos y yo también hoy amanecí así con un dolorcillo de cabeza pero no hombre me tomé una pastilla y a darle lo que es lo que se tiene que hacer sin ninguna preocupación porque si no después va a quedar nada más el recuerdo de que de que ay no que una fiesta es muy difícil y que no sé que no no hasta de eso hay que disfrutarlo porque estos son puros como bendiciones de ahí arriba que que una fiesta no se hace sin la bendición de ahí arriba entonces y lo que se va a hacer se va a hacer por gracia de Dios y lo que no pues Dios sabe por qué pero primeramente Dios estamos seguros que la gente que va a venir lo va a disfrutar y le pedimos mucho a Dios y a la Virgen que todos los que van a venir de fueras lleguen bien este aquí por cierto un amigo me habló de Arizona que viene se va a venir en el avión creo mañana mañana llega creo que mañana llega este sí y entonces ya de mañana va a llegar alguien entonces pues van a ser todos 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 bienvenidos y bueno les les dejamos este video entonces les dejamos este video porque ya Jesús está llorando va a dar la cara va a dar la cara bueno ya lo van a conocer a Jesús ya lo van a conocer primeramente el día de el día de la quinceañera lo van a conocer este bueno pues muchas muchas gracias a todos los que nos mandaron sus bendiciones para que nos salga todo bien que Dios los bendiga a ustedes también y más tarde hacemos otro video sí chau chau